con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. El presupuesto es un instrumento que tenemos en esta cámara para tomar de manera directa la vida de las personas, para transformar de manera directa la vida de las personas y para marcar la pauta de la política nacional. Hablar de igualdad de género y de protección a las mujeres son palabras que suenan muy bien en sus discursos, pero que solo quedan en eso, en palabras, mientras no se destinen los recursos que se necesitan para materializarlo. Y eso es lo que tenemos en el anexo trece, palabras. Este se planteó como una herramienta para incluir en el presupuesto la perspectiva de género, pensar en la lucha por la igualdad y para disminuir las injusticias y la violencia que sufren las mujeres, las niñas y las jóvenes de nuestro México. La razón de género en este país, tristemente y desde su creación y durante toda esta administración, ha sido utilizado como una caja donde ponen cualquier tipo de gasto sin un análisis transversal y que con él solo se engaña al decir que hacen políticas por la igualdad. Díganme ustedes, ¿qué política de género reduce el gasto del sistema nacional de cuidados en guarderías, en refugios para víctimas de violencia de género y lo destinen programas de subsidios a fertilizantes, a productos de hidrocarburos, al mantenimiento de maquinaria y a megaproyectos de infraestructura? La asignación engañosa, la reducción del presupuesto específico de género y la discrecionalidad con la que se etiquetan los recursos del anexo trece es una acción que engaña, que menoscaba los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes mexicanas. Es por eso que en la bancada naranja no nos vamos a quedar calladas. Ante este presupuesto que promueve la injusticia fiscal, tenemos una obligación para luchar por un presupuesto justo, con perspectiva de género, que las políticas públicas y los planes, programas que se implementen, tengan una perspectiva transversal, integral, y que incluyan todas las, a todas las personas, porque de ellas es el dinero que estamos asignando. El presupuesto es para y de las personas que todos estamos representando aquí. Otra de las reservas que presento busca evidenciar la crisis de género en el sector salud. En años recientes se ha estado registrando una estadística alarmante, que es el incremento del 40% de la mortalidad por cáncer pulmonar en mujeres. El cáncer en el 2020 fue la carta causa de muerte a nivel nacional, únicamente por detrás de la diabetes, el COVID-19 y las enfermedades cardíacas. Se trata de una enfermedad con un tratamiento costoso que debe detectarse de forma temprana y cuyo tratamiento y cuidado requiere de toda una infraestructura médica. Además, esta enfermedad causa un enorme impacto a la vida de las personas que lo padecen. Su tratamiento es costoso y pone en riesgo otras dimensiones de la salud que de quienes lo padecen. Con frecuencia se necesita el apoyo de las personas cercanas a los pacientes de cáncer para poder tratarlo efectivamente. Las mujeres en México, desde toda su diversidad, tienden a ser personas encargadas de las labores del cuidado de sus familias. Las mujeres no siempre tienen la posibilidad de cuidarse o de ser cuidadas, pues ellas son las que se dedican a ello. Y el impacto, el cáncer desde las mujeres, desde un análisis con perspectiva de género, no habla sólo de la crisis médica que se padece, sino de la crisis de los cuidados y el efecto desigual que puede tener una enfermedad en distintas personas por las desigualdades estructurales a las que nos enfrentamos. Los recursos al programa atención al cáncer pulmonar en las mujeres ha ido a la baja durante los cinco últimos años y este año no será la excepción en caso de aprobarse este presupuesto que se plantea. ¿Cómo es posible que el programa de subsidios a fertilizantes, que si de por sí no debería de incluirse en un anexo 13, cuente con más recursos que este programa? Un peso a las mujeres con cáncer pulmonar por cada 100 pesos para fertilizantes. ¿Cómo puede decirse que esto es un presupuesto con perspectiva transversal? Las últimas dos reservas al anexo que presento buscan que se excluyan las partidas que no contribuyan a la igualdad y en cambio se otorga un mayor presupuesto a las dependencias que se dedican a la reducción de desigualdades y violencias como el programa de apoyos a instancias de mujeres en las entidades federativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, entre otras instancias de suma importancia. Nuestras reservas, diputadas y diputados, dan voz a las opiniones de expertas y expertos de la sociedad civil y a las personas que de sus trincheras, al igual que nosotros, dan la lucha por construir un país de iguales. Por eso, en la bancada naranja exigimos que se detenga la simulación y que se ejerzan políticas con presupuesto que verdaderamente ayuden a terminar con la desigualdad, la violencia y la injusticia de género. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.